Buenas noches amigos y bienvenidos, yo soy Jaime Beilich y esto es el Franco Tirador. Pero Jiménez, ¿qué pasó con mi reflector? Por Dios, ¿dónde está? ¿Pero qué es esto? Ahora mi reflector es una velita del osito de Winnie Pooh. Bueno, muchas gracias, gracias por el esfuerzo, estamos un poco bajo el presupuesto. Bueno, antes que nada ir de lleno al tema de esta noche, bueno, quiero invitarlos a todos al día de mañana, domingo 4 de octubre, estaré en la Teletón de Sechura, en Piura. Vamos a apoyar a todos en este acto social, mañana en Sechura, Piura, la Teletón. Pero, ¿qué pasa con este congreso? Por Dios, qué barbaridad, cada congreso cual más peor, cada vez más desprestigiado, denigrante, censurado y tan venido a menos. Con razón, ahora cualquiera pasa por la Plaza Bolívar y escuchan cómo gritan desde el hemiciclo, come pollo, revientacholas, mataperro, lavapatas, planchacamisas, robaluz. La gente se pregunta si están peleando, no están pasando listas en el congreso. ¿Qué es esto? Congreso de la República, pues los de antes de nuestros tiempos, ¿no señores? Claro, con Luis Alberto Sánchez, Mario Polar, Ramiro Prialé, Ernesto Alaiza Grundi, Andrés Tausen. Con razón, pues Javier Ballerrita se lamenta como loco estar sentado en medio de ese establo, por Dios, de esa arca de Noé, por Dios. Claro, salvo honrosas excepciones, ¿no? ¿Sí o no? Claro, alguna, alguna nada más. Claro, imagínense, cuando José Canaya pasa por una pollería, los pollos lo ven como el pollo del Pío Chiquen para patearlo. ¿Qué es esto? Cuando el congresista Víctor Mazorca pasa por Gamarra, las camisas se arrugan solitas de cólera. Y cuando el congresista Miro Perruiz, el mataperro, pasa por una perrera municipal, todos los perros dicen, miau, 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 de cólera, de miedo, por Dios. ¡Qué barbaridad! Y la última, la estrella de la semana, cuando la raboluz camina por las calles, los postes se meten bajo tierra, mismas lombrices de tierra. Pero el terremoto que sigue remesiendo el Congreso, y con sus réplicas, es el de Rosario Panceta, con su ya famosísima secretaria, Marielena Lloranero. Ella está aquí con nosotros, un aplauso para ella. Bienvenida, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Marielena. Buenas noches, Jaime, y a tus pies. ¿Que me lo vas a lavar? No, Jaime, por favor, no hables eso, por favor. Mujer, pero tú dijiste, es a tus pies. Sí, Jaime, pero quiero que entiendas que yo para otra humada, cada vez que escucho la palabra a pie, Jaime, me siento mal, Jaime. Con decirte, con decirte que cuando no puedo conciliar el sueño, cuando no puedo dormir, cuento pies en vez de contar ovejas. ¿Cuentas pies? Sí, increíble, Jaime. Cuando tengo una pesadilla, ni te imaginas, siento que me persigue el cien pies. ¿Un cien pies? Sí, cien pies. Pobre mujer. Y en Navidad, ahora que viene la Navidad, lo que más odio es el rascapié. Pobre, pobrecita, pobre mujer. Y haberla conocido a la doctora Panceta y mi vida, ha sido otras pies. Dios santo. Un aplauso de apoyo para esta mujer, por Dios. Qué barbaridad. Gracias. Y verdad, María Elena, toma un poquito de agua, hija, es agua de azara, porque sabemos que está muy nerviosa. Gracias, Jaime. Dios mío. Gracias por haberme invitado. Qué fea esta mujer, es una patada en los huérfos. Bueno. No, no, que... Y dime, María Elena, ¿verdad que le lavaba los pies a la doctora Rosario Pancete? ¿Cierto se los lavaba? Así es, Jaime, así es. Pero le lavábamos entre dos. Ah, entre dos. Sí. O sea, se turnaba cada una. No, no, Jaime, sino que sus pies eran tan grandes y tan gordos que cada una chapábamos un pie. ¿Qué? ¿Una para un solo pie? Sí, a mí me tocaba siempre el izquierdo, yo lo conocía porque era gordo, blanco y bien pecoso. Dios mío, se parecería a un quincón, no sé qué cosa. Sí, tenía tres dedos gordos. Eso parecería un budín lleno de... Bueno. ¿Y podría describirnos cómo eran esos pies, María Elena? Tú que has sido la primera información ahí. Sí, Jaime, este, bueno, ¿cómo te explico? Mira, eran, este... Ay, Dios mío. Dime, ¿tú alguna vez has visto los pies de Pedro Picapiedra? ¿De Pedro Picapiedra? Bueno, sí los he visto. ¿Eran así de enormes? Eran el doble y cuadrados, imagínate. Dios santo, pobrecita, Dios santo. Y Rosario te decía, Marilena, Marilena, pásame la jofaina, pásame la jofaina. ¿Te decía así? Ah, no, no, Jaime, la verdad que nunca me pidió chanfaina, ¿no? A ella le gustaban todos los platos menos chanfaina. ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué es chanfaina? ¿Tú no me estás diciendo que quería chanfaina? Pero, jofaina, mujer, jofaina. El recipiente este donde se lava los pies la gente, la jofaina. Ay, no, Jaime, no, 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 la verdad que ella nunca me lo pidió de esa manera. Ay, no, hijo faina. Bueno, entonces seguramente se lo lavas en una batea. No, 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 en una tina, Jaime, así en una tina. ¡Pues, tío! Pero, mujeres, eso no es una tina, eso es un jacuzzi. Sí, Jaime, pero aunque tú no creas, acá sus pies entran a las justas y con los dedos encogidos. No, en esa jacuzzi. Y los dedos encogidos, las uñas reventaban acá. Dios santo, qué barbaridad. ¿Y el agua sola? No, 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 siempre me exigía que le eches sal también. ¿Sal? Sí, sal. Al agua para los pies, una pizca, dos picas, una cucharadita. ¿Qué dos picas? Una cucharadita, un saco en cada tamale, imagínate. Por Dios, qué barbaridad, pero qué abuso, qué abuso. Ay, ¿tú crees que ese es abuso, Jaime? Si tú crees que ese es abuso, no has escuchado nada, Jaime. Jaime, abuso el día de su cumpleaños cuando lo festejó en una discoteca. ¿El cumpleaños de Rosario Pancita? ¿Es una discoteca? Es una discoteca. El público quiere hacer cuentas, ¿cómo era su cumpleaños de Rosario? Mira, para comenzar, Jaime, ella cada vez que hacía su cumpleaños le gustaba hacerlo a lo grande. Todo tenía que ser grande, local, todo a lo grande, sobre todo la torta, Jaime, la torta, ni te imaginas. Era tan grande, ahí como quiera. Era más grande que la cabeza de González Posada. ¿La torta? Sí. Oye, eso no es una torta, es una pirámide egipcia. Mira, por Dios. Y eso no es nada, Jaime. Muy grande esa torta. Te cuento, mira, a ver, un día agarró, le hicimos su cumpleaños porque a ella le gustaba que lo organicen, pero a las mil vanavías es el cumpleaños. Le organizamos y cuando llegó ella se dio cuenta que no había gente. No había gente. Y se puso como una fiera y me dijo, Marielena, si en cinco minutos no está lleno el local, te mete la torta al pum, hijo. Por Dios, aguanta, aguanta. Tranquilo, me dijo, nunca me voy a olvidar ese día, así me dijo. Tú pensarás que estoy exagerando, pero no, te lo metes al cum, me dijo. Ya te imaginas, Jaime. Bueno, pues, bueno, o sea, si te dijo, si no se llena el local, la discoteca, te mete la torta, ¿por dónde? Por el cum. Sí. Por el puto, por Dios. Sí, sí. ¿Y cómo era esa torta, cuéntanos? Ahí era una torta grande, cuadrada y de tres pisos, Jaime. ¿Torta cuadrada? Sí, de tres pisos. ¿Tipo matrimonio, sí? Así, tipo matrimonio, lo tendrías que ver, lo tendrías que ver, imagínate. Por el puto, esa torta, ¿y tú qué hiciste, mujer? Ay, lo primero que hice fue salir a la calle como una loca, a traer gente, a gritar así con un megáfono. A convocar gente. Tenía que gritar a convocar gente. Ay, felizmente, Jaime, que yo tengo experiencia porque yo he sido jaladora de combis en el óvalo guando. Sí, sí. Ay, mis padres me enseñaron a trabajar desde muy niña, pues, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno. Y comencé a meter, mete, mete gente a la local, a la discoteca, hasta que se llenó. Qué bueno. Y metías y metías gente a la discoteca para que la fiesta sea un éxito. No, 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 para que no me meta la torta al poto, Jaime, imagínate. Dios, pobre mujer. Ay, pobre mi poto también. Pobre poto, pobre mujer, por Dios, ¿qué pasa, Rosario? Caramba, no sabía esa otra faceta tuya. Sí, hija. Además, una torta cuadrada de tres pisos, eso hubiera sido, Marielena, dolorosísimo. Dolorosísimo, porque está con la vela prendida, Jaime, imagínate. Que la vela prendida, te iba a quemar el colo, mujer. Claro, me iba a quemar el poto, Jaime, ¿cuál es el poto? Una torta cuadrada de tres pisos. Claro, yo te podría soportar un pionón o paga piola, pero es una torta, imagínate. Qué barbaridad, un pionón. Todo eso es lo que he pasado y no me cree la gente, no me cree. Con majablanco para que resbala. Con majablanco para que resbala, pero igualito. De majablanco, pobre mujer, es un sacrificio, es una víctima, es una mártir del Congreso. Un aplauso para Marielena Lloranero. Bueno, el público quiere saber cómo fue el cumpleaños de Rasoro Panceta, ¿sí o no, chicos? Quieren saber cómo es esa historia. Así que cuéntanos, Marielena, cómo fue este tema de la torta y el destino final de esa torta de tres pisos y cuadrada. Cuéntanos, cómo fue ese cumpleaños de Panceta. Bueno, comienzo, Jaime. A ver. Actuación. ¿Actuación? Sí. Bueno, yo la verdad que yo llegué tranquila, Jaime. Yo no quería pelear con nadie. Y nosotros nos habíamos preocupado cuanto a las coordinadoras en tener todo listo en la fiesta. Pero esta mujer cuando llegó agarró, y tú lo sabes, se puso como un ogro, Jaime. Se puso como una fiera. No puede ser, no puede ser. No, no. ¿Qué histrionismo esta mujer? ¿Por qué, Jaime? ¿Y qué más, Marielena? ¿Qué más pasó? Agarró y de pronto agarró la torta. Jaime, ¿te imaginas lo que me hizo? Dios mío, Dios mío, no puede ser. Pues eso, ¿por qué? Ay, no, Dios mío. Felizmente que estoy terminando, pero este es un martirio. No, no puede ser, no. ¿Por qué? Tengo que sufrir tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, no. Ay, ¿qué es esto? ¿Por qué? Para eso he venido a este mundo, no. No puede ser, Dios mío, no. ¿Por qué? Ay, ¿qué será de mí? ¿Por qué no se apiadan de mí? Pero, Marielena, hija, ahora, ¿por qué lloras? No me digas que estás entrenado para tu obra de teatro. Ay, no te estés burlando, amiga coordinadora, por favor, no me hagas esas bromas en estos momentos. Imagínate, mira, mira cómo está el local. Mira cómo está la discoteca sin gente, Dios mío. Y lo peor de todo, que no llega la torta, ¿no? ¿Por qué? Ay, Marielena, mira, por la torta, no te preocupes, hija, que entre todas las coordinadoras hicimos una chancha para la torta de la doctora y te hemos traído una torta de tres pisos. Pisos. ¿Torta de tres pisos? ¡Pasa, vieja pastelera! Que la cuntla feliz, que la cuntla feliz. Ahí está, pues, hija, ya no llores, ya ve, está la torta, mira, por favor, y está bien. Sí, tienes razón, tienes razón. Ahí está, pues. Para eso estamos la coordinadora, para ayudarte. Sí, tienes razón. Ay, qué linda que son mujeres. ¿Cómo está bien, mi mamá? Ay, qué linda, hija, 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 hija. Qué linda, gracias, amiga coordinadora, la verdad que ustedes son un amor de Dios. La verdad que yo toda la vida las voy a querer a ustedes, qué linda, pero la verdad que tengo miedo, porque imagínense, miren, igualito no hay gente, chicas, no hay. Ay, hijita, pero mire, oye, tú no estarás exagerando demasiado, hija, yo no creo que la doctora Güell se trate tan mal como tú dices. Eso. Si ella lucha por los derechos de no ser las mujeres, ¿cómo te va a tratar mal? No, no, amiga, no, no, amiga, eso es mentira, eso es completamente mentira, amiga, no la conoces. Cuando ella me vea sin gente acá en la discoteca, se va a poner como una ogra, como una fiera. La verdad yo no creo. Imagínate, esas mujeres malas, no puede ser, no puede ser. Ay, ay. Ya me imagino, ya me imagino que lo primero que va a hacer es que va a mandarme a lavarle sus pies. ¿Cómo te va a mandar a lavarle tus pies, hombre? Me voy a tener que lavar esos troncos, amiga, imagínate. Lo peor de todo, que ella es mala. El otro día, hace tres días, tuvo una pequeña falla en ortografía. Imagínese lo que me hizo, ni saben. Pero, ¿cuál fue la falla en ortografía que tuviste? Ay, bueno, estaba redactando una carta. Ya. Y puse guayno con zeta. Bueno, pero guay... Es una pequeña falla, es una pequeña falla. Guayno con zeta y guayno, ¿dónde lleva la zeta? Ay, en el guay, en el zapateo. Ay, Dios mío, me da miedo. Me alegro por un momento, pero me da miedo. Tú también te pasas, pues, hija. También te gusta buscarle tres pies al gato. Ay, por favor, no hables de pie. No hables de pie. Ya, hasta acá tengo los pies. Cada vez que me hablan de pie, me traumo, me asusto. Yo tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, por favor. Ay, es verdad, yo lo puedo decir. ¡Ay, maridita! ¡Aquí llegó el oro! ¡No, llegó el oro, no! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! No, no, no estoy, creo, no estoy hoy. Díganle que no estoy. ¡Hija mía! ¡Ay, no! ¡Muñeca, hija mía, amor! La trata bien, fíjate. Oye, tú eres bien mal hablada, Marielena. ¿Cómo te vas a decir, amor? Tú dices que se trata mal, ¿ah? Que se trata como una reina. No, esa es mentira. Al comienzo es así. No, no la conoces, la van a ver. En algún momento se van a desenmascarar ustedes. Ahí viene, viene. Ahí viene, no, ayúdenme. Recibe, la pues hija recibe. ¡No, ayúdenme, no! ¡Ay, Dios mía, cómo estás! ¡Ay, sí, sí! ¿Cómo estás, Marielena? Ay, ¿por qué tan solita? Este, no, no estoy sola. Mira, estoy con mis amigas, las coordinadoras que contrataste para tu campaña, doctora Panceta. ¿Tú eres? Ahí están ellas. Doctora, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, hola, doctora. Bueno, ¿estará todo listo para mi fiesta? Sí, todo listo, todo ha quedado listo, doctora. ¿Todo? Aunque usted no crea, sí. Sí, este, la verdad que ya están los bocaditos, miren los bocaditos. Miren la torta. Es lindísima, es de tres pisos, miren. La bola que he traído. Hay todo, ¿ah? También tengo acá el tubo para el baile. ¿Ah, sí? Sí, lo he mandado a traer. Venga para acá, mire, ve. Ahí está. Vamos a aprender, a ver. Ahí está en el tiempo. ¿Qué es lo que está en el tubo para el tubo para el tubo para el tubo? Ay, perdón, perdón, perdón. Yo, 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 yo lo que quería era... Una sorpresa era, una sorpresa. Pero está bien, no te preocupes. Sí, sí, sí. Dime, ¿me conseguiste las 3.000 personas como prometiste? Este, bueno, doctora Panceta, la verdad que con eso de las 3.000 se había una pequeña confusión. ¡Ah! Yo no escuché 3.000. ¿Sí? No me vas a decir que... Escuchaste 300. No, no, tampoco, 300, no. No me digas que 30, ¿no? Este... No, no, tampoco. Este... Solamente, solamente he conseguido 3. 3.000, sí, 3. ¡Ah! No, 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 no. Ayúdenme, 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 por favor. Ayúdenme, 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 ayúdenme. Happy Verdes, Duju. Happy Verdes, Duju. ¡Qué mijas aguantadas! ¡Solven! Ay tranquila doctora, más bien apague la vela y pida su deseo. ¿Mi deseo? Sí, sí, su deseo, ahí está, apague la vela, que apague la vela y pida. ¿Qué cosa? No, 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 no. ¡No, no, no! Por favor, tranquilícese. Mi deseo es que este local si en media hora no está recontra lleno, la torta te la metes por el c***. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! No, 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 han visto, han visto ustedes, ahora que me dicen, ahora que me dicen, ya ve, ustedes decían que era buenita, que la mala era yo, por favor, ayúdenme, amiga coordinadora. Tranquila, mira, la verdad, la verdad, no lo puedo creer, tenía su carácter la doctora Güeya, pero tú también pensé, ¿para qué le dices que vas a meter 3.000 personas, hombre, por favor? ¿Exageraste? Ay, sí, yo habré exagerado, pero eso es lo que le gusta a ella cada vez que hace su cumpleaños, ¿qué hago? Yo lo tengo que hacer, si no me botan el trabajo. ¿Qué hacemos? Chicas, se me ocurre una idea. A ver, porque vamos a la puerta, jalamos gente y decimos que hay un bufet gratis. ¿Que hay un bufet? Claro, un bufet gratis. ¿Cómo vas a decir que hay un bufet, pues, hombre? Entre la gente va a ver que no hay bufet y vamos a terminar acá como puré de coordinadoras todas aplastadas. ¿Y todo esto? No, 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 por favor, hombre. ¿O tú crees que sí? Claro, sí, ¿qué te dices? Bueno, lo intentamos. ¿Lo intentamos? Vamos a jalar gente. Vamos a jalar gente ahí. Yo voy a ofrecer cerveza gratis. Vamos a jalar gente, me ayudan, por favor, ayúdenme. Con nuestra belleza yo creo que vamos a jalar mucha gente. Ay, ay, ay. Nadie quiere entrar al cumpleaños de la panceta, pa. Ay, qué barbaridad. Todos se han comido, todos los bocaditos y nadie entra. Son de nada, mira, se tomaron todo el truco. Se han quedado mareados en la puerta y no entran. Ni el guachimán quiere entrar. A mí me han quitado los pirañas, mira, imagínate. Ay, ay, ay. Mira, ¿sabes qué, hija? Dios mío. No te quiero alarmar, ¿ah? No. Tranquila, pues, si ya vas a llorar. No, pero miren, usted misma está viendo, pues. Tranquila, hija, tengo la solución, mira, ve. ¿Sabes qué? Lo más fácil va a ser comprar un pote de vaselina para que la tordente rapidito. Ay, no, 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 mi pote, no. Pero es la única manera, pues, hija. Esa no es solución, no, pobre mi pote. No, respete mi pote, por favor. No hay otra solución, pues. Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡No, no, no, ay! ¡Mareneda! No, ayúdeme, ayúdeme, por favor. Ya, tranquila, tranquila. No, 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 no. Me imagino, me imagino que debe estar recontra. Y no quiero ni ver, no quiero ni ver. Pero debe estar lleno, recontra. Debes haber votado gente, ¿ah? Sí. Debes haber votado gente. Como qué cantidad de gente quiere, más o menos, doctora. Como qué cantidad, como, mira, como la reunión que hicieron los Juanes en Cuba. ¿Te acuerdas? Ay, así. El triple, por favor. El triple, no, Dios mío. El triple, he escuchado. Tranquila. ¿De dónde? No quieren entrar, ¿no? Ya, muy bien. No. No, no, no hay nadie. No, no, no. Yo te mato. Yo te mato. No, 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 no. Pero, Rosario, la gente no quiere entrar, hija. ¿Cómo la vamos a obligar? Reacciona. Reacciona, por favor, reacciona. Ay, ayúdeme, por favor, ayúdeme. No se puede obligar a la gente, Rosario. Ven para acá. No, 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 tranquila, no, no, no. Pero, Rosario, mira, cómo la tiene esta pobre muchacha traumatizada. Deja, eh, la torta. Ponte, ponte en pollito tomando agua. ¿Te acuerdas de la pose? No, doctora, no, no. ¿Te acuerdas de esa pose? No, mi poto, por favor, no, no, no. Ay, Dios mío. Ay, no, ¿qué va a hacer? Ayúdeme, por favor. Ay, ¿quién puede salvar mi poto? No. Por favor, que alguien salve mi poto. ¿Hace cuenta que esto es un supositorio? Ayúdeme, ya sabes. Ay, no. Vamos, posición de pollito tomando agua. Ya, ya, no, 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 pero despacio, por favor, ya. Va. ¡Alto! ¡Alto, alto! He venido a evitar un gran dolor. Ay, gracias, amiga coordinadora. Se va a llevar la torta, me imagino. No, me llevo la vela que me la han prestado, hija. Ay, no, 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 no. No, 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 por favor, no. Sí. No, 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 déjeme, no, suéldeme, no. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Ay, desapareció la torta. ¡Oye! Increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Dios mío, un poco más y se mete la panceta. ¡Ay! Bueno, hija, ¿de aquí a dónde nos vamos? A tu peño de la Robaluz. Pero salimos temprano, ¿ah? ¿Sí? Sí, salimos temprano porque mañana tenemos el onomástico, el acuchillado. ¿El acuchillado? Así es. Ay, ¿con qué irá a cortar la torta? ¿Con qué va a cortar la torta? Con su espalda, pues, hija, no te hagas la lupa. ¡Vamos, vamos, dígame, vamos! ¡Qué graciosa que es! ¡Ay, no, doctora, no! ¡Párate, párate, mierda! ¡No, mi foto, no! ¡Párate, carajo! ¡No, no, no! ¡Me has cagado en fiesta! ¡No, mi foto, no, ya no! ¡Me has cagado en mi reunión! ¡Sí, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! La próxima vez, la próxima vez vamos a hacer una torta con fugas, carajo. ¡No, no, no, no! ¡Sí, no, 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 no!